Es el sector que produce los alimentos, la mayor parte de los alimentos que consumen los argentinos y sin embargo encuentra numerosos obstáculos para ingresar a los mercados. Obstáculos que tienen que ver con la falta de volumen o las condiciones asimétricas que le imponen mercados que son concentrados, condiciones de pago que los productores familiares no pueden afrontar debido a su situación precaria, precaria en cuanto a la tenencia de la tierra, precaria en cuanto a acceso a financiamiento, en cuanto a acceso a crédito. Es decir, numerosas problemáticas que son estructurales para la agricultura familiar y que al momento de comercializar sus productos se aparecen, digamos, y se hacen muy presentes. Es decir, para la agricultura familiar es muy complejo ingresar a los supermercados, es muy complejo trasladar los alimentos que produce por los costos de logística que tiene que afrontar. Es decir, numerosos obstáculos que requieren de una política pública activa para poder superarlos. Desde hace algunos años, precisamente desde la crisis del 2001, por ejemplo, muchos productores familiares, muchos pequeños productores que se ven excluidos de los mercados, han generado sus propios mecanismos de venta y distribución de productos, como por ejemplo las ferias de la agricultura familiar. Estas ferias que tuvieron origen en Misiones, en la provincia de Misiones, como una respuesta a la crisis económica y social de principios del siglo XXI, es una de las formas que encontraron los productores familiares de comercializar su producto. Esto es ir con sus alimentos y venderlos directamente al consumidor. Es decir, salir de la chacra y tomar el rol del comerciante. Estas ferias luego fueron creciendo, se fueron expandiendo a distintas zonas del país y también se han generado otras formas, otras alternativas de comercialización. En los últimos años han crecido muchísimo las organizaciones de productores de la agricultura familiar y que, por ejemplo, han desarrollado sus propios almacenes, sus propios mercados concentradores cooperativos, sus redes de comercio justo, la intermediación solidaria. Se han desarrollado también numerosos grupos de consumo que buscan, a partir de un interés en consumir sano y a un precio justo, buscan contactarse con pequeños productores y comprarles directamente a ellos. Es decir, una multiplicidad de formas, de iniciativas, protagonizadas por los productores familiares y sus organizaciones, que buscan darle una respuesta a esta situación de asimetría. Nuestra meta, nuestro horizonte general, es contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar, darle elementos a los productores familiares y a sus organizaciones especialmente, porque son las organizaciones las que en los últimos años nos han nutrido la agenda de trabajo. En ese sentido es darle herramientas a ellos para que puedan generar sus propios mercados, generar mercados que sean más apropiados a la realidad de los productores familiares, y también fortalecer el rol que ellos tienen en los mercados convencionales, en los canales de venta convencionales. Esto implica numerosos desafíos que van desde la cuestión productiva, hasta la cuestión comercial, la participación en espacios comerciales y de gestión, y también la cuestión normativa, lo que tiene que ver con lo bromatológico, y también con la generación de ordenanzas y de políticas públicas que propicien la venta de productores locales y a precios justos para el consumidor también. Fomos reunidos con técnicos del INTA de distintas agencias, de 25 de Mayo, de Pergamino, de Arrecifes, de Vedia, bueno, de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo que vimos es un acompañamiento a los pequeños productores en lo que es la realización de ferias de la agricultura familiar, de ferias de venta directa del productor al consumidor, y lo que vimos, bueno, fue un acompañamiento intenso de parte de los técnicos a estas experiencias, y más que nada diría que también una voluntad de generar cruces, intercambios, de vincularse y de potenciar estas experiencias, lograr aumentar, lograr dimensionarlas, y que puedan dar respuesta, una mejor respuesta a estas demandas de tanto de proveer alimentos como de generar empleo en los territorios.